hola flamenquito flamenquita qué tal hola mi flamenquita mi flamenquito mucha salud para todas mucha salud mucha salud como deseamos siempre y bueno hoy una comprita hoy tenemos preparada una compra hoy vamos a formar un lío que no vea la última compra que hicimos me equivocaba en estas dos veces me voy a equivocar porque resulta que se me haría comprar por la mañana un tique y por la tarde otro para no porque para no venir tan cargar ahora resulta de que claro ahora que buscando y viendo lo que hay aquí el apuntado el apuntado lo va a intentar ser lo mejor posible y ella también va a ver con mucho cariño hablábamos habló la vamos a enseñar bueno flamenquito la yo he hecho una compra de 19 con 15 que fui por la mañana hay que no sé si se ve hay 19 con 15 que fui por la mañana 20 euros y entonces como por la tarde tenía que comprar más cosas y le he dicho al curro que me tiene que venir a ayudar porque no puedo con todo entonces por la tarde la de 38 la de 39 8 con 93 va a ver venga vamos a empezar con el primero aceite de coco 4 euros con 46 el aceite de coco para que lo usa virgen extra para galletas para nada es muy bueno igual que un aceite que así lo que utilizar para para pero para los dulces está muy bueno para galletas tartas para los dulces dos bombón licor 153 son estos los bombones de que tiene licor por dentro está muy rico 153 que tiene una cerveza vaya al apuntado en vez de poner los numeritos porciones de mermeladas a de merluza la vista la vista porciones de merluza que vienen congelados que vienen lomitos de de pescado de merluza 33 euros 90 y eso espárrago fino es para aquí un euro con 85 cuánto pesas los espárrago 250 gramos los espárrago 250 gramos panecillos panecillos de mercadona que nos gusta a nosotros para las tostaditas para los montaditos está muy rico muy bueno los panecillos un euro nada más y viene 11 me parece 11 creo que 11 no sé aquí ponen otro seguimos seguimos nos quedamos filete de caballa con tomate así así los filete de caballa con tomate que está muy rico 185 flamenquita 185 2 euros guacamole también los guacamoles de mercadoras yo también los hago de vez en cuando está muy rico 159 un euro y medio la tostadita por la mañana aquí tenemos ya esa es la primera compra de 19 euros con 15 20 eurito esa es la primera compra no no pare vamos a buscar el segundo papel lo copito de maíz de toda la vida copos de maíz un euro con 051 eurito un euro y baratito picos integrales los piquitos integrales un euro muy buenos del mercadona muy bien un euro un euro un euro para el cual de la lotería un euro un euro pan con tomate hay los panecitos con tomate que lo compraba yo del jamón resulta que hay que comprar dos bolsitas a 90 céntimos que también se lo tiene en mercadona riquísimo a un euro 90 céntimos un euro casi dos euros uno noventa uno noventa muy buenos venga yogur natural azucarado azucarado el yogur azucarado natural 072 el de mercadona ya vamos bajando 072 072 esperate déjame eh que yo vea una botella de amoníaco esto no pone botella aquí ponemos amoníaco o referén o perfumado perfumado el amoníaco de mercadona que me gusta mucho no veo poco para el suelo para la cocina que es un quita grasa muy bueno lo que va a ser un poquito tóxico pero la verdad que quita grasa muy bien desinfectado y me gusta como huele amoníaco perfumado 059 si baratito 059 super barato una cocina jumbo el que una cocina jumbo si es el papel de cocina ah cocina una cocina la regala una cocina a mi madre una cocina jumbo es multiuso de papel este el papel este como hay cocina azteca cocina beco cocina lo que sea lo que sea pues ya digo una cocina jumbo que vale que vale cocina jumbo tendré que poner papel pero bueno cocina jumbo dos euros ochenta dos euros ochenta dos ochenta el papel madre mía dura mucho pero dura dos o tres meses el número más alto que hay dos euros ochenta venga ya griego natural que viene griego para acá ahora el yogurt griego griego natural yo creía que venía el griego que lo lo muevo con con semillas de sésamo con nueces con frutos secos y por la mañana está muy rico un euro noventa pero me dura mucho un euro noventa aquí cuatro bolsas sierra el qué cuarenta cuarenta bolsas sierra sí cuarenta a ver a ver qué dice sí cuarenta venga cuarenta bolsas viene ahí sí es la bolsa de mercadona de bolsa de basura vamos que son cuarenta unidades que tiene cierre que tiene que se cierra vamos cuánto es uno cuánto uno treinta y cinco uno treinta y cinco uno treinta y cinco pero son cuarenta bolsas eh un suavizante azul menos mal que han puesto un nombre en condiciones el suavizante azul ¿cómo se llama? concentrado azul se llama azul el suavizante, María un euro con setenta y cinco un euro setenta y cinco un euro aquí pone alba habita 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 baby 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 que son chiquititas habita baby para para los niños para salteado para la papa guisada con habita y y alguna cosita más que le un euro un euro sesenta y cuatro un euro sesenta y cuatro dos zumos melocotón uva sí los zumitos esos de melocotón a cincuenta y ocho cada uno uno dieciséis dos zumitos una sosa la sosa caustica la sosa caustica de mercadona que la he comprado para poner la aceituna dos noventa y cinco tres euros famiquito la sosa tres euros eh pero tiene un kilo eh de sosa tres euritos porque dos noventa y cinco son tres euritos eh tiene un kilo de sosa, sí una mantequilla con sal si la mantequilla que yo soy que siempre uso en la maría siempre siempre me gusta un euro veinticinco la mantequilla me gusta un no me gusta la 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 voy a beber agua la la mantequilla me gusta porque porque es el sabor de toda la vida de mantequilla mantequilla vale venga seguimos la mantequilla no pasa a mi mujer si la mantequilla la mantequilla le gusta mucho y antes de comer tú te lo come con pan y el chocolate también chocolate aquí pone aquí pone te saludable no te verde flamenquito veo menos saludable iba a decir a ver que te aquí pone te soluble ah es soluble entonces es este te soluble que para tú disolverlo no? es el te negro soluble que tú ahí tiene tiene como bolsitas la abierto y tú y tú le vas una bolsita para medio litro para medio litro esto pues le tienes que echar dos en el litro a mí me gusta mi de vez en cuando si lo hago te soluble un euro treinta no es que un eurito vale eh un tinte negro si había tinte de ropa para la ropa un tinte negro no me lo esperaba quiero porque me he manchado un pantalón de lejía y quiero tenia el pantalón de negro otra vez nunca he comprado este tinte lo compraba el otro lo de toda la vida pero pero como fui a mercadona y tenía el tinte de ropa pues digo mira lo voy a probar esta que la marca la nave muchas veces muchas veces he tenido cosas y me han salido bien con el otro tinte pero no se este como va con la marca la nave eres capaz de salir volando dos tónicas de seis latas cada una un euro treinta y ocho cada una la tónica como son 12 son dos setenta y cinco si la tónica de mercadona flamenquito que yo lo compro está muy bien dos setenta y cinco que son seis seis doce lata se compren un limpiador vitro de la vitro de la vitro de la vitro ah si para limpiar los vitro vitro trey no es no 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 vitro trey es mejor no por cuatro por cuatro tres pero yo no puedo utilizar este ese limpiado para los vitro porque no puedo vale 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 cuatro euros y yo si le he hecho le he hecho mucho para limpiar para lavar para limpiarla ahora me he perdido sí sí limpiador vitro hay un limpiador vitro que vale 1 euro 95 vale caro y 2 euros y el otro vale cuatro euros y pico una coca cola cero de 2 litros 51 50 centímetros que hemos comprado un refresquito y la botellita de té verde 70 vale más el refresco tomamos ahora vale más 70 que la coca cola vale el té más caro que la coca cola 70 céntimos el té verde y 50 céntimos el coca cola cebolla 2 kilos 1,70 euros los dos kilitos de cebolla la bolsita esa un euro 70 y la cebolla que nos falta es que es para la cebolla y para toda la comida casi para todas un tomate concentrado el tomatito concentrado que yo compro de mercadona que me gusta dos sal gruesa sí 0,20 a 20 céntimos cada pañera he comprado dos bolsitas de sal porque como voy a utilizar también para la aceituna y para tener el pantalón voy a utilizar también la sal a 20 céntimos una mala bolsa barato 40 céntimos dos bolsas de sal el arroz el arroz un arroz el arroz redondo el arroz redondo 0,79 0,79 el arroz y una calabaza una calabaza una calabaza cacao una calabaza violín que le dice la calabaza violín aquí pone cacao no lo sé sí y pone un kilo noventa y ocho un kilo con noventa y ocho y a uno veinticinco al kilo pone uno treinta y siete y también un brócoli un brócoli flamenquito vale el brócoli que a mí me gusta también setenta esto y los pimientos tampoco lo hemos dicho va a llamar espérate brócoli pimiento y he comprado también los pimientos de mercadoras que son hay comprado otras pimientos si ha comprado ha comprado los pimientos no ha comprado 400 gramos 400 gramos por a 68 si me ha costado esta compra 68 con 98 no 68 no 38 perdón 68 es los pimientos ya esa es la compra esa que estaba 30 agobiado no 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 que están mirando el papel mirar la cámara también que no mira para el apuntado tendré que mirar para cuando esto es además flamenquito ahora a recoger y a guardar todas las cosas por supuesto no se llena a perder bien bien almacenaditos bien colocaditos porque para que quepa todo porque si no no quepa si no no cabe todo flamenquito flamenquita la compra una compra semanal o quincenal no otra vez huevos después compra otra vez se le falta tomate casi siempre el pan casi siempre siempre va faltando cosita pero la cebolla ya tengo yo para tiempo pobre nosotros no compramos hacemos en el mes 20 compras 20 compras un menos vamos un par de veces al supermercado y lo demás como todo yo pienso que no como todo el mundo cada uno compra una compra grande lo que va faltando pues mira me hace falta huevo va por huevo mira que me hace falta fruta pues va a la frutería y ya está pero lo que una compra es un poquito así medio medio regular medio regular de lo de tú sabes de lo de allí bueno la me ha costado la verdad me ha costado en verdad 38 con 90 más 20 y más 19 más 19 20 a ver unos 58 euros 38 más 20 igual es 58 58 59 euros 58 euros bueno pues nada un besito muy grande no la grabamos la última vez porque ya el que no lo haya visto el blog lo veáis abajo y va destrozadito para arriba para abajo es coge esto es coge esto ya es de noche mirad ya es de noche digo vamos a grabar la compra ahora tenemos que subirla también que que digo ya no grabo yo más nada ya guarda lo que sea en frío y después ya luego ya luego lo grabamos que yo ya lo que quiero es no que era una tomando un refresquito un refresquito venía la cuña y ya no era el momento pero está en la compra que el que no haya visto el vídeo ahí me va a gustar como estáis viendo aquí en sevilla por la noche y por la mañana hace frío bueno frío frío el culo más caluroso y yo manga larga el culo me parece que no se tiene que pelar otra vez no 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 pero afeitarme tengo afeitarme un poquito bueno afeitarme sí pero afeitarme un poquito mi alma eso yo bueno flamenquito un besito muy grande que nada hasta la próxima os mandamos mucha salud que seáis felices y buen inicio de semana besitos adiós gracias